Cuando te adopté en Terra, mis muchachos querían cenarte. ¿Sí? Un Terrano era algo nuevo que probar. Yo los detuve. Estás vivo gracias a mí. Te encontraré. Te voy a... Pongan precio en su cabeza. Cuarenta grandes. Pero lo quiero de vuelta con vida. Chica. Con vida. Es lo que dije. Te dije cuando robaste a ese niño que lo entregaras como nos ordenaron. Era un encargo. Siempre has ido muy blando con él. El tú que decirlo aunque sea esta vez, capitán. No importa cuántas veces Quint te traicione, lo protege siempre. Y todos nosotros no importamos. Tal vez él fuera tu padre, muchacho. Pero yo fui quien te crió. Lamento los errores que cometí. Siempre me haces el mío, muchacho. Yotu, ¿qué estás haciendo? Tú no lo hagas. Yotu! Tú en la mesa. Yo porto el mismo símbolo que tú. Tal vez uses la insignia, pero no habrá cuernos de la libertad cuando mueras, Yandú. Y los colores de Ogor jamás destellarán sobre tu tumba. Gracias por ver el video.